El municipio de Marcha Malo acaba de superar los 8.000 habitantes censados, en concreto 8.009 personas, a fecha 2 de junio. El que fuera barrio anexionado de Guadalajara y que pasó a ser localidad de pleno derecho en 1999, ha duplicado su población, manteniendo un incremento moderado y sostenido durante estas dos décadas. Desde el consistorio, su alcalde ha pedido que todos los que vivan en Marcha Malo se empadronen en la localidad, algo imprescindible para seguir mejorando en la prestación de servicios públicos. La pujanza industrial del municipio, impulsada en los últimos años con el comienzo del desarrollo de la ciudad del transporte y la amplia cartera de servicios públicos disponibles en Marcha Malo, vienen siendo los resortes de este crecimiento equilibrado, el cual está permitiendo contar con casi cualquier servicio sin salir de Marcha Malo. Gracias. Gracias.